¡Hey! ¿Qué pasa gente? Yo soy Cape y sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Amigos, como ya es de costumbre, estoy trayendo mucha variedad al canal. Como ya saben, yo juego con Omen, soy Men Omen en este caso, pero estoy trayendo mucha variedad y estoy practicando con algunos personajes para poder hacer este tipo de contenido. Ya hemos traído contenido con Sentinela, obviamente con controladores, y esta vez lo vamos a hacer con Jet. Estas últimas semanas he estado jugando con este personaje y de hecho lo estoy desempolvando porque yo antes jugaba con Jet. En mis inicios yo comencé a jugar con este personaje. En esa época yo jugaba con una PC media decente y era bueno con Jet. Ahora que tengo una PC muchísimo mejor, de hecho estás viendo clic de fondo de cómo estoy utilizando Jet, la verdad es que se me está dando bastante bien. He estado practicando entries, he estado practicando muchas cosas para poderles traer el mejor contenido, así que hoy voy a traerles la primera parte de cómo hacer un entry con Jet en el site de B. Esto lo quiero dividir de esta forma porque quiero explicar lo mejor posible cada uno de los entries en cada site. No lo hago en un solo video porque si no se va a hacer 16 minutos y creo que es demasiado. Así que espero que apoyen mucho este video, no te olvides dejar tu buen like, suscribirte al canal, dejar un comentario qué tal te pareció la primera parte y nada amigos, ahora sí empezamos con el video. Bien, vamos con lo principal que tú vas a hacer con Jet al momento de hacer un entry. Estamos precisamente en el site de B y obviamente todos los entries lo vamos a hacer por main como te lo mencioné en el video. En este mapa probablemente siempre te vas a encontrar una persona en esta posición piqueándote, ya sea un duelista, sea en esta ocasión un chamber, agentes que puedan escapar de un duelo totalmente fácil. Entonces tú jamás en la vida debes entrar confiado con el cuchillo en la mano para poder limpiar esta zona. Siempre tienes que tener la mira a la altura de la cabeza y obviamente hacer picks rápido, con esto me refiero a asomarte y esconderte. Con esto vas a sacar información o puedes pedirle utilidad a un controlador que en este caso puede ser Omen que juega en este mapa que tire la flash para poder limpiar estos ángulos. Bien, ahora pasemos a la práctica de hacer el entry. La composición del equipo enemigo normalmente suele haber un cypher o una killjoy en este mapa. Normalmente el cypher siempre pone cable aquí, aquí o en esta posición y en esta posición de acá. Y en cuanto a la killjoy, sus enjambres lo pone en esta posición, en este pasillo. Entonces, vamos a suponer que la composición es con una killjoy. Vamos a hacer el entry fácil, pero primero tienes que entender un concepto con JET, el dash. Después que tu iniciador lanzó la flecha o lanzó cualquier utilidad que te pueda dar información, tú debes utilizar tu dash para sacar más info, es decir, moverte izquierda y derecha mientras dashea. Se tiene que ver algo tal que así. Cuando tú haces ese movimiento, estás sacando información tanto para ti como tus aliados. De esa forma vas a poder estar más seguros al momento de hacer un pick, nada más hiciste el dash. Porque cualquier enemigo te puede estar jugando en una posición desventajosa o que tu iniciador probablemente no pudo sacar la información de ese ángulo. Por esa razón siempre es importante que hagas ese movimiento con tu personaje. Créeme que te va a ayudar muchísimo. Ahora, vamos a la siguiente. Ya sabemos lo básico del dash. Ahora vamos a hacer el entry normalito. Hay una killjoy en este site, nosotros vamos a tirar un smoke a palanca y nos vamos a dashear hacia ella para cerrar mercado. Entonces, tu entry se debe ver algo tal que así. Activas el dash, tiras el humo y te dashes. De esta forma, tú estás haciendo un entry muy, muy bueno. Es decir, entraste el enemigo que en este caso puede que esté aquí o esté acá, donde sea. Tú tienes el humo. Este humo, ¿por qué se lo lanza? Este humo es muy importante porque a veces tienes un enemigo, en este caso un soba, o puede que exista un callo y se quiera habilitar ya sea desde mercado o CT. Este humo que tú lanzaste aquí, si tienes un soba enemigo, en este caso te va a timear la flecha, te la va a lanzar hacia un lugar donde te revele y si tú no tienes el humo puesto encima, esa flecha le va a dar muchísima ventaja porque el soba va a estar jugando con un humo aquí, de tu aliado, y con su flecha te va a revelar y te va a poder descontar fácilmente. Por eso siempre es importante que utilices los humos de jet. No te los guardes, siempre aprovechalo cuando estés dentro de site, ya sea simplemente para tirártelo encima. Créeme que no gastas absolutamente nada y puedes hacer un entry un poco más seguro. Ahora, hay enemigos que suelen dañar, nada más empieza la ronda o cuando escuchan enemigos justo que van a entrar al side B, suelen dañar la puerta de mercado. Es decir, no sirve de nada ya dashiarnos a esa posición porque mercado va a estar descubierto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a lanzar un humo en esta posición de aquí. Activamos dash, lanzamos el humo y nos dashamos. Cuando estamos en esta posición, vamos a limpiar a la persona que está en esta zona de aquí. En este caso, si es una killjoy, obviamente puedes hacer ese dash porque no hay ningún cable. Normalmente la torreta está aquí, pero con tu humo vas a aprovecharla unos segundos que no te va a dar la torreta. De hecho, la torreta cuando tú te dashes va a disparar para acá. Así que tienes otros segundos más para poder descontar a la killjoy que está en esta zona. Normalmente suelen jugar aquí o pueden que estén jugando en backside, aunque es raro que estén jugando en esta posición. Pero si estás en plata, en oro o en bronce, probablemente te encuentres aquí y jugando en esa zona de ahí. ¿Y por qué en esta zona? Porque como la puerta de marque está dañada, desde esta posición, el que está en marque, ya sea si te tira una flash, tú vas a estar viendo para esta posición, no te va a ver. Incluso tú lo único que tienes que hacer es holdear CT y holdear escalera para descontar al enemigo que se encuentre aquí. Si hay uno de mercado, se va a tener que asomar muchísimo para poder descontarte. Es decir, aquí hay un humo. Si el enemigo se asoma o se habilita con una flash, no te va a ver en lo absoluto. Tiene que asomarse todo esto para poder descontarte. Por eso siempre es bueno esta posición de aquí. Porque si te dasheas hacia acá y obviamente eso está dañado, vas a estar descubierto desde CT. La persona que está aquí en escalera te va a poder hacer wallbang porque esa pared es wallbang y obviamente la persona que esté aquí en mercado también te va a poder descontar con facilidad. Ahora vamos a la práctica número 3. Sería en este caso, vamos con esta situación. Tenemos un cipher en el site y no podemos hacer ese tipo de dash. No nos podemos dashear a esa palanca y no nos podemos dashear hacia este sector de aquí. Como te lo dije, los cables están aquí y en esta posición de acá. Nosotros nos vamos a lanzar justo a esta zona de acá. Siempre y cuando sabemos que el enemigo normalmente está jugando en esta posición o incluso si está jugando aquí, también es buena opción. Esto, cuando tú tengas la información de dónde esté el enemigo, vamos a suponer que el cipher está jugando en esa posición, nosotros nos vamos a dashear hacia allá. Lo de siempre. Activamos dash, lanzamos sumo, pero esta vez vamos a utilizar la Q. Se tiene que ver algo tal que así. Una vez que tú hiciste el entry y te encuentras en esta posición, el cipher, al ver que tú hiciste ese movimiento, te va a querer buscar. Es decir, va a bajar por escalera y tú simplemente lo vas a estar holdeando. Y si en esta ocasión el cipher no está aquí, pero tú tienes la información que el cipher está en esta posición de acá, también puedes hacer lo mismo. Antes que caigas, obviamente vas a girar la cámara y lo vas a descontar. En el aire es muy difícil que te den un tap. Mínimo te van a hacer por ahí unos cuantos de daño, pero cuando tú caigas, tú vas a aprovechar la desesperación del enemigo y lo vas a tapear. Estos son los entries más utilizados en cuanto estés ahí y dependiendo de la situación. No te digo que siempre puedes hacer lo mismo, de hecho te estoy dando tres variantes para que tú lo puedas utilizar. Incluso puedes utilizar este último entry cuando hay una killjoy. No pasa absolutamente nada. Esto lo puedes hacer cuando tus aliados no te ayudan, no hacen un entry o se quedan ahí porque tienen una moli. Ya tú verás la situación que está pasando o por qué tus aliados no están pasando al site. Y pues nada amigos, esta sería la primera parte de cómo hacer entries con Jet en el site de B. Si veo que este video es muy apoyado, traeré lo antes posible el siguiente video para que no se queden sin la segunda parte. Ya saben lo que tienen que hacer, revienten ese botón de like, déjenme en los comentarios si les pareció buenos entries o qué otro tipo de entries ustedes utilizan en los comentarios para que muchas personas más puedan tomar sus ideas y utilizarlos en sus partidas. Ya saben, como siempre, un gustazo tenerlos aquí. Dejen ese botón de like, apoyen muchísimo este tipo de videos, suscríbanse al canal porque vamos a seguir trayendo mucho más contenido y nos vemos en la próxima. Chau chau.